¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo esta canción llamada Al Servicio de Tijuana Espero que esta canción les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno para tocar esta canción ocupamos como tonos nada más tres Lo cual sería el tono de La menor Un Fa Y un Sol Ok, el ciclo de tono de la canción es La menor Fa Sol Y La menor, ¿sí? Ok, y ahí está lo que sería pues una, lo que sería ya el, el, la secuencia del ciclo de tono para la canción Ok, y bueno, ok, si eres más avanzado puedes adelantar el video del tiempo que te dejo aquí en pantalla Porque primeramente acerco mi cámara y te enseño lo que sería cada, cada pujito de tono en caso de que seas principiante, ¿no? Acerco mi cámara Y muy bien, aquí la tengo, vamos a darle rápidamente con lo que sería aquí el tono de La menor a este de aquí Posición, el índice en el quinto traste, tercera, segunda y primer cuerda Y luego el anular acá en el séptimo pero en la cuarta cuerda y acá está el tono de La menor Y se toca desde la cuarta cuerda hasta la primera Ok Continuamos, siguiente tono, tono de Fa Posición, el índice en el primer traste, segunda y primer cuerda Luego el medio en el segundo, tercer cuerda y anular en el tercer traste pero en la cuarta cuerda Y acá está el tono del Fa mayor Lo tocamos desde la cuarta cuerda hasta la primera Ok, y continuamos con el último tono, tono de Sol Posición, el índice en el tercer traste, segunda y primer cuerda Y luego el medio en el cuarto, en la tercera cuerda Y terminamos con el anular en el quinto traste pero en la cuarta cuerda Ok, y acá está ya el tono, lo que sería el tono del Sol mayor Como puedes ver el tono del Fa y el tono del Sol, pues en sí es la misma posición Al igual que tocamos Fa menor y un Sol menor, pues también acá está el La menor Ok, no que pues en esta canción ni Fa menor, ni Sol mayor, ni Sol menor Nada más lo dije para hacer como el anuncio Pero pues tengan en cuenta eso Todas las posiciones nada más se van recorriendo Te digo esto por si en otra canción te toca tocar un tono de estos Haz de cuenta, si acá está el Fa Siempre acá va a estar el Fa sostenido Sol, Sol sostenido, La, La sostenido El Si, Do, Do sostenido, Re, Re Ok, todo se va recorriendo, ¿no? Y vas consiguiendo cada tono Lo cual puede ser el caso aquí, acá está Fa Y es exactamente la misma posición La misma distancia de dedo Nada más que a partir del tercer traste Y acá estamos ya en un Sol mayor Que nada más vamos recorriendo la La posición Ok, muy bien, bueno, aquí pasamos a lo siguiente Lo cual sería el rasgueo para Para esta canción El rasgueo, y este es medio complicado, ¿no? Porque es un rasgueo de agarrarle bien el ritmo a la canción ¿Cuál sería así? Que es el rasgueo de la canción Lo toco un poco más lento Y luego te lo explico bien, bien a fondo Que el rasgueo queda así ¿Ok? Ahí está, ¿qué es lo que hago con el rasgueo? En el tono de La menor Hacemos cuarta, cuarta, abajo Levantas, anular y haces quinta, abajo Y se repite ¿Ok? Queda así Pero con ritmo ¿Ok? Va Ok, en el tono del Fa Es igual que en La menor Solo hay unos bajeos ¿Ok? Pero ahí te va Y en el tono del Sol ¿Ok? Ok, que viene el rasgueo explicado Ahí te va otra vez En La menor Cuarta, cuarta, abajo Levantas, anular Quinta, abajo Y te repites ¿Ok? En el tono del Fa En el tono del Sol Y ahí está el rasgueo para la canción ¿Ok? Me pongo un poquito aquí como de lado Mira Como ahí Para que puedas enfocar acá Ahí te fijas Oye, fíjate Queda así Ok, en Fa En Sol Y se repite Ok, ahí te lo que sería el rasgueo para esta canción Así me pongo de lado Para que puedas enfocar también aquí Lo que estoy tocando con las cuerdas ¿No? Ok, esto es lo que sería el rasgueo para la canción Y bueno Si bien me la dejan aquí en los comentarios Y por mientras voy aquí a alejar mi cámara Para poder seguir continuando con este video Y poder enseñar ya lo que serían los versos de esta canción Muy bien, aquí tengo mi cámara alejada Para poder darle a ver si con lo que serían los versos de la canción Esta canción tiene como que diferencia en el coro Diferencia en los versos Diferencia en el precoro ¿Por qué? Porque todo es igual Acá encima mantiene una misma secuencia La cual sería pues la menor Fa Sol Y acabas en la menor Ok, la secuencia consta pues de cuatro tonos ¿No? Ok, la menor Fa Sol Y la menor Ok, sé que son tres tonos Pero para hacer el ciclo de tonos Vamos a ocupar cuatro La menor Fa Sol Y la menor Ok, le doy la primera vuelta de la canción Para que puedas ver como suena Y la canción arranca de la siguiente manera Ahí te va Va así Va así La menor Va Sol Y la menor Ahí está la primera vuelta Ok, la canción va rápida Otra vez que haga así Va La menor Va Sol Y la menor Y la menor Y de aquí repite la misma secuencia La menor Va Sol Y la menor Y de aquí la siguiente vuelta igual La menor Va Sol Y la menor Y de aquí continúas igual Y de aquí continúas igual La misma secuencia La menor Va Sol La menor Y de aquí otra vez igual Va Sol Y la menor Y otra vez igual La menor Va Sol Y la menor Y de aquí continúas igual Ok, ya es lo que será ya la Pues toda la canción completa Nada pues sigue yendo igual Le doy otra vuelta Creo que pasa lo que será el intermedio de la De la canción Pero pues es lo mismo, ¿no? La menor Va Sol La menor Y otra vez igualito Va Sol Y la menor Y otra vez igual La menor Va Sol La menor Va Sol Y la menor Que nada, vete siguiendo igual Y ahí tiene ya lo que sería pues toda la canción Comparte la canción En qué tono acaba Pues acaba en el tono de la menor Y ahí tienes la canción completa Como te lo mencioné Nada más sigue yendo igual La canción no tiene ningún Ningún cambio Y pues bueno Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente tutorial Si el video te gustó No olvides dejar tu like Y suscribirte al canal Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente video Saludos Y gracias Gracias